Ok mis amigos rápidamente nos vemos con este tema por esta calle vive para todos ustedes para saludarlos a todos ustedes y esto dice así, échatele a primo y por esa calle vive la que a mí me abandonó su mamá tuvo la culpa pues ella la desanimó y por esa calle vive la que a mí me abandonó su mamá tuvo la culpa pues ella la desanimó ella lloraba otro día por la mañana de un sentimiento que ella guardaba se agachaba y por esa calle vive la que a mí me abandonó y por esa calle vive la que a mí me abandonó su mamá tuvo la culpa pues ella la desanimó su mamá tuvo la culpa pues ella la desanimó y por esa calle vive la que a mí me abandonó adiós y por esa calle vive la que a mí me abandonó De un sentimiento Que ella guardaba Si agachaba, sonreía, pensaría que le rogaba yo Mentira yo no le ruego, ese tiempo ya se acabó